Bueno, la cuesta que tenemos que subir está ahí de frente, ese es el alto de perdón, el inicio de la subida. Hay alguna rampa más fuerte, tal vez estén las primeras. La otra vez que subí yo estaba bastante en mal estado y entonces las primeras rampas costaban un poquito, pero luego ya entrabas en la dinámica de subir y subías el todo. Y más o menos irá, creo recordar que está el alto del perdón, donde están las figuras, las estatuas, las estas están en el último molino de viento a la derecha, del mismo, donde ya no hay molino de viento. Ahí. Esa creo que era la zona donde estaban, que es donde termina subiendo. Como lo veis, aquí están. Vamos por un camino bordeado de nogales y ahora de momento cuesta abajo, pero dentro de poco ya será cuesta arriba. Llevamos 10,5 kilómetros y es aproximadamente un kilómetro y medio de subida. Ya veis cómo es toda esta zona. Todos los pueblos en la parte de abajo. Qué bien se ven, qué bonitos se ven. La sierra al fondo. Las nubes que nos amenazan. Los molinos de viento. En fin. Y bueno, lo vamos a cortar aquí. Quiero hacer unas fotos. Y más adelante continuamos. Hasta otro vídeo, amigo. El camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!